hola que tal amigos de youtube como les va? les habla otra vez TF Coyote F1 y les vuelvo a mostrar otro video review en el cual les comento y les muestro mis automóviles de colección y bueno ahora esta vez vamos a revisar un nuevo clásico es un descabotable clásico y esta vez el turno se trata de el lincoln continental año 1964 versión hot wheels y bueno vamos a dejar acá la cámara dejo la cámara acá y vamos a empezar bueno qué les puedo decir sobre este hermoso auto clásico bueno como pueden ver es de color verde tal como les dije es descapotable no tiene techo es un y bueno es en realidad es un sedán clásico un sedán clásico pero sin techo descapotable como pueden ver es de color verde tal cual le indique con unas flamas pintadas en color negro en los costados en el lado izquierdo y en el derecho pueden ver ahí también un un grafiti que dice hot wheels y el mismísimo logo de hot wheels ahí tal cual ustedes pueden ver también pueden ver el interior el interior del vehículo que pueden ver ahí el volante los asientos todo lo que ustedes ven pueden ver también que los rines están pintados en color plateado pueden ver aquí la parte frontal como las luces el radiador el parachoque la placa patente y aquí este otro lado como por ejemplo la placa patente el parachoque el capó donde donde está este grafiti que yo le mencioné anteriormente todo eso y otra cosa buena de este auto que rueda perfectamente sin ningún problema y ahora vamos a hacer un comparativo aquí vamos a hacer un comparativo por ejemplo con el way to fats de versión hot wheels también tal cual ustedes pueden ver son exactamente el mismo tamaño tal cual ustedes pueden ver y bueno recomendar este auto pueden comprarlo por internet o pueden comprarlo en tiendas o en el mismísimo persa en el persa bio bio donde compré este auto también y bueno a mí me encanta mucho este auto yo se lo recomiendo a todos los amantes de los autos clásicos y bueno ya no tengo nada más que decir solo espero que hayan aceptado esas recomendaciones soy tefe coyote f1 nos vemos en otro vídeo review más que estén todos bien chao cambio y fuera